que tal compañeros como están en esta oportunidad queremos trabajar con ustedes lo que es la formación de imágenes en espejo esférico y para ello le queremos mostrar una alternativa que puede ser válido también para trabajar con alumnos inclusivos entonces para trabajar esto nosotros lo que necesitamos es una base de terciada y lo podemos forrar con un fondo blanco en este caso yo utilicé papel sulfito y después ir cortando nuestro casquete esférico con un tipo de goma eva que más tengan ustedes en sus casas e ir poniendo algunos clavos que me indican el lugar en donde van a estar cada uno de nuestros objetos y nuestros rayos reflejados la idea con esto es también que las personas por ejemplo que tienen discapacidad visual también puedan entender cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos es por eso que nos pareció interesante con la licenciada ramona explicar a ustedes también este tipo de experimentos que podemos también extender a nuestros alumnos inclusivos entonces en esta segunda parte del vídeo nosotros les vamos a mostrar cómo usar con los alumnos este experimento qué tal compañeros cómo están vamos a trabajar entonces ahora como estaba diciendo el profesor simón con la formación de las imágenes en este caso nosotros elegimos trabajar con objetos formados por ciertos materiales que todos podemos tener en nuestras casas por ejemplo utilizamos cartulinas y nosotros queremos dirigirnos exactamente a los chicos con cierta discapacidad visual o con chicos que necesitan una mayor forma de explicación de este tema que a veces es muy tedioso de trabajar con ellos y es que ellos no están viendo lo que sucede en los espejos entonces nosotros podemos utilizar ya sea goma eva o cualquier erótico de material o podemos utilizar también algún cartón corrugado como para que tenga cierto relieve y los chicos puedan ir sintiendo entonces en primer punto vamos a trabajar con el caso número uno que decía que el objeto se debe de colocar mucho antes desde el centro de curvatura del espejo entonces si colocamos aquí nuestro objeto vamos a tener que colocar el primer rayo notable y como ustedes pueden ver aquí el rayo está formado con una cinta de color linda y utilizamos nosotros la cinta como para que los chicos puedan ir tocando y de modo a sentir a dónde van a ir cada uno de los rayos hacia donde se dirigen en este caso como estamos viendo el primer rayo notable que utilizamos es el rayo que paralelo al eje principal del espejo el rayo de luz que incide se refleja pasando por el foco y el segundo rayo que nosotros vamos a utilizar vamos a trabajar con nuestro color de cinta pero también de la misma forma podemos elegir también nosotros otro tipo de cinta para que los chicos vayan diferenciando también los rayos y en este caso vamos a hacer el rayo de luz que incide en el vértice de curvatura del espejo y se refleja y en este caso el rayo de luz tiene que llegar hasta este punto donde nosotros ya teníamos medidas exactamente dependiendo de la forma en este caso de nuestro objeto del tamaño que tiene el objeto y también teniendo en cuenta el radio de curvatura de nuestro espejo entonces como vemos aquí los rayos incidentes en este caso va hasta este punto que sería el vértice y luego el rayo se refleja nuevamente de manera simétrica por ende ahí vamos a tener nuestra imagen donde se cruzan los reflejos de los rayos entonces como vemos aquí nosotros podemos hacerles sentir a los chicos que con respecto al objeto la imagen está invertida y como vemos acá es mucho más pequeña entonces también podemos utilizar esa técnica de hacerles tocar esto y de modo a que ellos sientan de que la imagen va a salir más pequeña y como sabemos ya nosotros cuando la imagen está formada directamente por los rayos reflejados entonces la imagen es de forma real vamos a ver ahora con el profe simón en el siguiente caso Siguiendo con lo que estaba haciendo la compañera Ramona vamos a ubicar ahora nuestro objeto sobre el centro de curvatura entonces ubicamos nuestro objeto como ya mencionó ahí ya podemos usar una estructura que sea en forma de relieve para trabajar con nuestros alumnos de manera inclusiva entonces ya tenemos nuestro primer rayo paralelo que pasa por el foco y tenemos que poner otro rayo que pase por el vértice entonces tenemos acá nuestro rayo pasa por el vértice y esto se vuelve a reflejar entonces tenemos de esta manera todos estos puntos que nosotros tenemos acá en forma de clavitos eso ya el profesor tiene que hacer de antemano para poder trabajar de esta manera con los estudiantes entonces nosotros le hacemos sentir a los alumnos por donde viene el rayo de luz entonces notamos que esta imagen va a quedar de esta manera y otra vez esta imagen lo podemos hacer con un con un color de podemos hacer con un material verdad que tenga relieve para que el alumno pueda verdad trabajar estos conceptos como notamos acá la imagen es invertida es el mismo tamaño que el objeto y también es real entonces vayamos al caso 3 vamos a trabajar ahora con el tercer caso en esta situación nosotros ya sabemos que tiene que estar el objeto ubicado entre lo que sería en este caso nuestro centro y poco de nuestro espejo concavo bueno ahora otra vez utilizamos otra cinta y en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente el rayo que incide en el vértice se refleja nuevamente de forma simétrica y tendría que pasar exactamente de esta manera la imagen entonces aquí como vemos en este punto justamente donde estamos colocando nosotros la cinta va a quedar en la intersección de los rayos reflejados entonces ahí ya le colocamos nuestra imagen y nuevamente como ven elegimos otro color de cartulina para poder trabajar y como ya les habíamos dicho nosotros podemos utilizar cualquier otro tipo de material y de esa manera que los chicos se vayan dando cuenta que en primer lugar la imagen aquí salió mayor sale más grande que el objeto otra vez como la punta está hacia abajo en este caso está otra vez invertida con respecto al objeto y como ya sabemos está directamente formada por los rayos reflejados por este se considera que nuestra imagen es real entonces ahora hagamos el cuarto caso bien siguiendo con el caso 4 ahora tenemos el objeto ubicado sobre el foco entonces ubicamos le decimos a los alumnos ubicamos con los alumnos nuestro objeto sobre el foco ya tenemos acá listo nuestro rayo que incide paralelamente al eje principal y esto tiene que reflejarse por el foco tenemos que trazar nuestro otro rayo notable para eso tenemos que elegir otra cinta entonces ubicamos el próximo rayo notable esto va a incidir por el vértice y se va a reflejar nuevamente y que va a ocurrir acá acaba ocurrir lo siguiente que los rayos reflejados no se van a cortar entonces decimos que en este caso no se forma imagen lo que nosotros podemos hacer extender ambas cintas para demostrar que nunca se van a cortar entonces el alumno ahí tiene una significación de que no se forma imagen cuando el objeto está sobre el foco vamos a trabajar ahora con el quinto caso y sabemos que en el quinto caso del objeto colocado frente a un espejo cóncavo tenemos que trabajar con el objeto entre el foco y el vértice entonces lo colocamos aquí de esta manera y el primer rayo notable que tenemos va a ser el rayo que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco del espejo en este caso como vemos aquí la cinta quedó detrás entonces cuando nosotros le hacemos graficar a nuestros alumnos le decimos que como el rayo de luz no puede traspasar los objetos vamos a utilizar lo que sería la extensión de ese rayo como yo entiendo o como yo trabajo con esta extensión de la siguiente manera decimos a los chicos que agarren la regla y en la misma dirección en la misma inclinación que tiene nuestro rayo incidente nosotros le vamos a mostrar esto vamos a mostrarle un rayo de luz que va a seguir esta trayectoria en este caso y tiene que ser exactamente en la dirección de mi rayo reflejado entonces le podemos también nosotros hacer dibujar a los chicos en forma de línea de puntos para que ellos noten que es simplemente la extensión de mi rayo reflejado y como ya estábamos diciendo anteriormente para los chicos que necesitan una mayor explicación en el caso de los chicos con cierta discapacidad visual entonces nosotros podemos hacerles tocar cómo va y que sientan ellos que esto va teniendo la misma inclinación y el siguiente rayo que vamos a ubicar en este caso sería el rayo que pasa otra vez por el vértice de curvatura en este caso se queda de esta manera y como vemos el rayo que incide en el vértice se refleja de forma simétrica otra vez como vemos que en este caso no se va a tocar con nuestro rayo incidente el rayo que sería el rayo que sería en este caso nuestro rayo reflejado desde el vértice entonces utilizamos otra vez una cinta y le volvemos a hablar de lo que sería la extensión de los rayos entonces aquí vamos a colocar de la siguiente manera nuevamente teniendo en cuenta la inclinación de lo que sería nuestro rayo incidente perdón nuestro rayo reflejado entonces aquí vemos que en este punto se chocan los dos rayos o sea las dos extensiones entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente colocar la imagen y queda de esta forma nuestra imagen ubicada por ende aquí le vamos a mostrar a los chicos lo siguiente vemos la imagen que es mucho más grande que nuestro objeto ahora la imagen está derecha porque la inclinación de nuestra imagen en este caso está del mismo lado que nuestro objeto y como está formada por la extensión ahí le mostramos a los niños que en este caso como las extensiones de los rayos reflejados forman la imagen la imagen se considera una imagen virtual o sea que de esa manera podemos decir que cuando la imagen está dentro del espejo la imagen se considera virtual vamos a explicar ahora entonces el único caso que tenemos para los espejos convexos entonces sabemos que para trabajar con convexos nos ponemos nada más del otro lado y les decimos a los chicos que cuando la luz se refleja de este lado del espejo estamos hablando de un espejo convexo entonces aquí ya tenemos nosotros un objeto colocado y le podemos ir diciendo a los niños que podemos ir nosotros cambiando la posición de lo que sería nuestro objeto y de esa manera vamos a obtener siempre las mismas características para la imagen entonces yo les voy a ir colocando por partes cada uno de los rayos en primer lugar vamos a trabajar con el rayo que paralelo al eje principal se refleje pasando por el foco tiene que tener esta dirección el rayo pero como sabemos nosotros estamos hablando de reflexión o sea la luz va a rebotar y ahí le decimos a los chicos que se va a reflejar en dirección al foco entonces de esta manera nosotros colocamos aquí lo que sería nuestro rayo entonces quedaría de esta manera nuestro rayo y siempre que pase por el foco el otro rayo que vamos a utilizar nosotros va a ser el rayo que pasa por el vértice de curvatura entonces aquí vamos a tener la cinta que vamos a colocar en primer lugar en la punta del objeto como estábamos haciendo y esto va a pasar por el vértice entonces viene aquí por el vértice y vuelve a rebotar nuevamente la luz entonces ahí otra vez utilizamos la extensión que en este caso va a venir en esta dirección y sentido como ven aquí nosotros estamos estirando nada más como para que ustedes tengan como un ejemplo práctico de que pueden mostrarle a los chicos que la luz sigue siempre esta dirección y aquí en la intersección de los rayos ya lo que serían las extensiones de estos rayos vamos a tener la imagen otra vez nuestra imagen aquí es más pequeña o sea vamos a decir que es menor que el objeto nuestra imagen es derecha nuevamente y como está formada por lo que serían las extensiones de los rayos reflejados entonces tenemos una imagen de forma virtual bien para cerrar esta actividad lo que nosotros podemos hacer con los estudiantes es completar todos los casos de esta manera como estamos viendo acá en el esquema y lo que le podemos explicar acá a los estudiantes es que a medida que el objeto se va acercando al vértice del espejo él va cambiando el tamaño de la imagen entonces acá siempre le podemos mostrar nosotros los rayos incidentes como los rayos reflejados esperemos que esta idea que nosotros desarrollamos con la licenciada Ramona le sea útil para trabajar con los estudiantes para que de esta manera sea un poco más divertida lo que es la asignatura de física y también con cierto rigor científico nos encontramos hasta un próximo vídeo